Un lugar de encuentro para el calentro venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, por el mundo. Otro nivel. Ya está con nosotros el doctor Omar Moratosta. Doctor Moratosta, un gran abrazo, bienvenido, mucha salud para usted, para toda la familia, de parte del equipo del programa de Radio Caracas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Nosotros promovíamos este encuentro con usted, preguntándonos qué está pasando actualmente con el Estado de Derecho en Venezuela. Erika hacía, en el segmento anterior, traía para nuestra mesa de trabajo y para el auditorio, noticias que tienen que ver con el Estado de Derecho. Tribunal dicta privativa de libertad contra activistas de bandera roja. Pues las ONG venezolanas están preocupadas y están denunciando arremetida contra activistas y sindicalistas. Estamos viendo cómo actúa el fiscal general de la República, de Maduro o del régimen, que es Tarek William Saab. Para hoy se espera una rueda de prensa. Usted, como abogado, yo quisiera comprometerlo para que nos dicte una cátedra, para que nos dé una clase y nos diga, hasta donde pudiera, por favor, contarnos qué es lo que está pasando en los tribunales. ¿Qué es lo que está pasando con las leyes en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? ¿Qué es lo que está pasando con el deber ser cuando hablamos de justicia en Venezuela, doctor Moratosta? Bueno, Mingo, para poder contestar esa pregunta tenemos que retroceder, por lo menos 20 años atrás, y darnos cuenta de que esto es el resultado de la intervención por parte del régimen de los poderes públicos. Para que exista democracia y, por supuesto, para que subsiguientemente pueda haber una administración de justicia sana, imparcial, objetiva, debe haber separación de poderes. En Venezuela, lamentablemente, eso no existe, y ya desde hace mucho tiempo, porque dentro del plan del régimen era ponerle la mano a todos los poderes públicos, como lo ha hecho, y los viene manejando a placer. Entonces, en una democracia sin contrapesos, sin la posibilidad de que se le ponga coto a una situación X que se presente por parte del poder que le corresponda, entonces tenemos esta anarquía institucional, este desmontaje del andamiaje institucional, que en estos momentos aqueja a Venezuela. Y la justicia no está para eso, quizás es una de las más evidentes, porque lo vemos diariamente. Y hay que también explicarle a la gente, Mingo, que los derechos humanos no son nada más cuando el policía te pega un golpe, o te lleva detenido arbitrariamente, o te hacen daño. No, es cuando tú no recibes agua, no recibes luz, cuando no recibes educación, cuando no tienes acceso a la salud, cuando no tienes posibilidades de superarte en medio de esta crisis, que es, lamentablemente, la implantación de un modelo absolutamente anacrónico, que en otras partes del mundo, pues, ha llevado sociedades a la ruina. Entonces, lo que estamos viviendo no lo podemos ver aisladamente. Tenemos que montarnos, como dijo yo, en el helicóptero y ver panorámicamente la situación para poder entenderla. Definitivamente, esto es una caja de resonancia que vemos a nivel de la administración de justicia, donde hemos visto, pues, a lo largo de estos 20 años, cómo, de una manera absolutamente despreciable, se ignora, no solamente lo establecido en la Constitución, sino en los tratados internacionales, y se ven casos de detenciones arbitrarias, de sentencias condenatorias ejemplarizantes, para que el resto de la sociedad civilizada no se atreva a protestar, porque eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años, sentencias ejemplarizantes en cada uno de los estratos de la sociedad, lo hemos visto en maestros, en profesionales, lo hemos visto en jueces, lo hemos visto en fiscales, lo hemos visto en policías, lo hemos visto en diputados, violándoles la inmunidad parlamentaria. Entonces, cuando tú analizas la situación en conjunto, te das cuenta de que esa pregunta que tú me hiciste, tiene una sola respuesta, y es que no hay justicia en Venezuela en estos momentos. Pero eso es grave, que lo diga una persona como Omar Mora Tostak. Usted es abogado, usted es especialista en ciencias penales y criminológicas, es experto en derecho militar. Entonces, ¿qué significa eso? Que los ciudadanos normales y corrientes, lo único que tenemos es que rezar. Nosotros tenemos que rezar. No hay instituciones, exactamente, como lo estás diciendo tú. No hay instituciones en el poder judío en caso de... ¿Nos ocurre algo? ¿Que necesitemos denunciar alguna cosa? ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos? No, mira, Mico, definitivamente los ciudadanos que respetamos la ley, que estamos conscientes de cuál es nuestro papel en la sociedad, tenemos que seguir articulándonos a través de los medios establecidos para ello. No importa, no podemos, como lo digo yo siempre, perder la esperanza de que vamos a lograr un cambio en algún momento en este país. Para que haya justicia y para que la justicia regrese en su totalidad a Venezuela, necesitamos una renovación absoluta de los poderes públicos, pero no de la manera en que se ha hecho en estos años, que ha sido una fachada de renovación, de enroque de piezas que pertenecen, digamos, al oficialismo. No, tiene que ser una campaña de reinstitucionalización del país, en donde las personas idóneas ocupen los cargos que son necesarios para retribuirle a Venezuela tanto daño que se le ha cometido y para restituir en la sociedad venezolana la sensación de que las cosas funcionan correctamente, que hay decencia, que hay probidad, y que salga de una vez por todas ese fantasma que nos hace mucho daño, que es el de la corrupción y el abuso de poder. Claro, doctora, pero es que ahí lo atajo solamente en un minuto. Me parece extraordinario lo que usted está diciendo, pero en su intervención anterior, la conclusión a la que yo llegué es que esta gente ganó y cada vez nos inyecta más miedo a la sociedad. Entonces, ¿cómo la sociedad puede presionar para que haya ese cambio? Si tiene miedo, si hay autocensura en los medios de comunicación. Nico, escúchame. El día que la gente no diga nada y que los que estamos llamados, inclusive como cristianos, a decirlo, porque ayer en La Humilía, bueno, reflexioné muchísimo acerca de todas estas cosas que están pasando en Venezuela. Y nosotros como católicos tenemos que seguir alertando al país y al mundo de las cosas que están ocurriendo aquí y que no son correctas, que violan, digamos, el derecho humano de las personas a vivir felices, a tener una vida decente, a tener un modo de vida distinto al que nos han impuesto. Entonces, en la medida en que no hagamos, digamos, por los medios que están dispuestos para eso, uso de nuestros derechos, de ejercerlos y de solicitar el cumplimiento por parte de las instituciones que les correspondan, secuestradas o no, de esos derechos, entonces ellos sí estarían ganando. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y seguir quejándonos, sino alertar, seguir proactivos en la defensa de estos derechos como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años todos los que defienden derechos humanos, la ONG y la sociedad civil organizada. Yo entiendo el planteamiento que me estás haciendo porque, por supuesto, ya es una cuestión de una sensación de tristeza y que deja a las personas en un estado como de indefensión. Claro, y de parálisis. Sí, sí, pero nosotros no podemos quedarnos en eso. Y la sociedad civil organizada tiene que seguir adelante, buscando los medios idóneos para hacer sentir su voz de protesta ante estos atropellos. Pero es que también se ha visto, doctor Mora, que hay una sociedad de cómplices en las élites políticas que son las que, en teoría, deberían motivar y mover a que esa sociedad reaccione para exigir cambios. Y tenemos una pregunta de Luis Párez, doctor Tosta. ¿No cree usted que parte de la responsabilidad en esta tragedia recaen los mismos integrantes del Poder Judicial que decidieron décadas atrás responder solo a intereses políticos y económicos? Definitivamente, por supuesto. Cada quien con su conciencia. Por eso es que yo lo he dicho a lo largo de estos años. Porque hay personas, parece que se les olvida que la violación de derechos humanos y los crímenes de esa humanidad que están siendo investigados en este momento no prescriben. Y no solamente pueden ser perseguidos por la Corte Penal Internacional, sino por la jurisdicción universal que le da facultad a cada uno de los estados que dentro de sus estamentos jurídicos lo permita perseguir delitos como la corrupción, como el crimen organizado. Muchas personas se olvida que todo aquel que por acción o omisión haya permitido que estas violaciones sistemáticas en los derechos humanos en Venezuela se perpetran, pues tiene responsabilidad y la tendrá para siempre porque eso no prescriben. Entonces, definitivamente, hay personas que lamentándolo mucho apartaron sus principios acomodaticiamente y este es el resultado. Y como lo he dicho en otras oportunidades y todos lo hemos visto también, la revolución se come a sus hijos. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Sí, aquí hay preguntas, pero vamos a dejarlas con puntos suspensivos porque tenemos que identificar, es el doctor Omar Moratosta que nos acompaña hoy acá en el programa para poder entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Y le preguntan, entre otras, al doctor Moratosta, ¿cómo hace él, como abogado, cuando está defendiendo a alguien que, por ejemplo, tiene boleta de escarcelación pero no lo sueltan? O cualquiera de estas aberraciones que ocurren todos los días en materia judicial en Venezuela. ¿Cómo hace un abogado como Omar Moratosta? Eso será en momentos porque vamos a máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Colomín. Bueno, amigos, ustedes estaban escuchando con atención las noticias que nos traía Erika con relación a la peste. Hay gente que no le gusta que se hable ni siquiera de eso. Creen que al no hablarlo no va a existir. ¿No? La peste no se ha ido. La peste se reinventa cuando se da tan inteligente. Y nosotros con relación a los tapabocas y con relación a las mascarillas contamos con Produzca. Usted cuenta con Produzca. Yo cuento con Produzca en la empresa usted cuenta con Produzca. Ha contado con Produzca durante más de 40 años. Entonces sabe que estos estos protectores estos adminículos los consigue en bulto los puede comprar en bulto los puede comprar los puede adquirir en caja en cajas y es mucho más económico porque es un precio paquete que usted va a cancelar a nuestros amigos de Produzca. Póngase en contacto con ellos bien sea una empresa bien sea título individual o si usted tiene una tienda y necesite que estos productos usted los quiere comercializar para eso está Produzca. El catálogo de Produzca www.produzca.com Produzca es seguridad en compresa de los pies a la cabeza. Yo como todos los lunes yo converso con mis amigos de Comercializadora Prada porque hago mi pedido para mi consumo de la semana en materia en materia de quesos en materia de embutidos siempre pido un poquito de mantequilla usted la puede pedir con o sin sal lo bueno es que esa mantequilla no tiene marca es mucho más económica y rendidora y es una delicia de mantequilla además usted puede pedir la crema de leche que es fabulosa la crema de leche y usted puede pedir todo tipo de embutidos porque no estamos hablando solamente de los jamones ni estamos hablando de las salchichas usted puede pedir incluso las chuletas de cochino de Comercializadora Prada y tienen su propio delivery que esto es bien importante los huevos criollos los huevos criollos la masa de pastelito que tenía tiempo que no la recomendaba que es tan rica y tan buena de verdad la masa de pastelito 0 4 24 120 35 62 todo en quesos embutidos con la mejor relación precio sabor y ahorita que estoy hablando de comida voy a hacer un pequeño paréntesis para darle las gracias a mi amiga Yadira de Ají Cotoperich aquí esto me lo obsequió ayer ¿saben qué me obsequió ayer? ¿por qué no la siguen? Ají Cotoperich así como usted me está escuchando en su Instagram mire Yadira me regaló ayer un pisillo de cazón que esto para lo que estaba diciendo de Comercializadora Prada para las empanadas oye además pero ella también tiene las empanaditas ella hace las empanaditas de cazón y usted puede pedirles también porque me regaló bueno pida esto que es ají amarillo pasta picante suave tienen la rocoto que es más picante y tienen la de ají dulce que no es picante y la pueden conseguir ¿cómo se llama? el bodegón donde ella me dijo que nos están escuchando hoy en el programa no lo tengo aquí a la mano antes de terminar el programa lo voy a encontrar bueno sigan a Yadira en Ají Cotoperix gracias Yadira mi amor por todo lo que me obsequiaste ayer pero Erika estaba mencionando algo muy importante ahora que vamos a hablar de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico ¿cuánto es que es la nosotros somos el tercer país con muertes de accidentes viales? estamos entre los 10 países que tienen bueno esto amigos vamos a hacer conciencia por favor y la recomendación diaria de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico que no es nada más gasolina no es solamente gasolina porque usted cuenta con una gran tienda de conveniencia pero escuche por favor este mensaje que con todo el cariño del mundo lo hace todos los días aquí en nuestro programa la estación de servicio Terrazas del Club Hípico por ejemplo vamos a cumplir con las leyes vamos a cumplir con las señales de tránsito vamos a ser educados en la calle manejando ¿qué les parece? estación de servicio Terrazas del Club Hípico calidad de servicio de primera clase el puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 ae porque lo bueno UNE un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que desear y escuchar regresamos por todos los medios conmigo galanga arroba galanga caracas ustedes sigan a esa gente que hace maravillas con los productos también de Yadira bueno nosotros estamos con el doctor Omar Moratosta habíamos dejado con punto suspensivo una inquietud que tiene que ver porque la gente quiere que el doctor Moratosta se desprenda un poco y nos cuente cómo es el día a día de él en enfrentarse a la injusticia en Venezuela cómo cómo hace para defender a una persona en los actuales momentos con el régimen que hay eso es una ardua tarea no solamente mía sino de todos los que estamos en esta lucha pues por el adesentamiento del país y sobre todo de las instituciones de la administración de justicia para nosotros es muy difícil porque la tenacidad nuestra inteligencia y nuestra capacidad de de movernos es muy limitada dentro de este país en este momento sin embargo nosotros aplicamos toda nuestra nuestra astucia y nuestro profesionalismo para lograr defender los derechos de estas personas que están injustamente procesadas en los actuales momentos en los tribunales por supuesto que en algún momento eso nos genera wow una sensación de impotencia a veces de de tristeza porque no podemos hacer más pero lo importante es que siempre estemos allí apuntalando lo que debe ser lo correcto y denunciando las cosas que no estén ocurriendo de manera sana en el país en estos casos por ejemplo nosotros tenemos personas ya tú lo mencionaste que tienen boletas de descarcelación y no se les ha dado la libertad hay personas también que tienen tiempo cumplido de pena y no les dan la libertad o que tienen acceso a las medidas alternativas de la ejecución de la pena en libertad como el caso de los policías metropolitanos que eso es un horror esas personas deberían haber recuperado ya hace muchísimo tiempo su libertad sin entrar a debatir lo injusto del proceso que ellos son inocentes ok pero hablando técnicamente de su situación actual ellos hace mucho tiempo debieron haber salido el mismo caso de los hermanos de Vara es decir aquí hay demasiados casos de los presos políticos y ahora sí quiero hablar de ellos ¿por qué? porque siempre que tenga la oportunidad voy a hablar de nuestros presos y perseguidos políticos tanto civiles como militares institucionales quienes en estos momentos están llevando la peor parte digamos de esta situación dentro de esos sitios de restricción donde lamentablemente pues no les no les brindan a satisfacción atención médica y donde se les han venido violando sistemáticamente sus derechos humanos y lo peor que puede ocurrir a un país como este es que nos olvidemos de esa gente y eso no puede pasar nosotros tenemos que estar muy pendientes de ellos hasta que regresen a sus hogares con su familia ahora por ejemplo ¿qué opina el doctor Moratosta de lo que decía Tarek William Saab? estamos por finalizar ya las audiencias con condenatoria del atentado con drones del magnicidio frustrado ahí no está adelantando un fiscal general sentencia en donde incluso dicen que va posiblemente de nuevo ratifiquen por eso como uno de los involucrados en este caso pareciera que él ya tiene la decisión tomada exacto mira lamentablemente eso es ese tipo de situaciones de declaraciones muy poco hacen por la transparencia en la administración de justicia eso lo hemos vivido a lo largo de estos años donde aquí públicamente primero se condena para después tratar de probar las cosas a las personas que quieren involucrar en esos casos y eso básicamente es digamos la columna vertebral de todos los procesos estos bizarros contra la disidencia o los opositores en el país que siempre comienzan con exponerlos públicamente al escarnio mediante ruedas de prensa indicando por supuesto siempre pruebas absolutamente inverosímiles pero que en la práctica es lo que justifica esas detenciones arbitrarias y esas posibles condenas que después ocurren lamentablemente en este país entonces mira eso no es nuevo y forma parte siempre de lo mismo entonces yo sé que ellos están tratando internacionalmente de dar una apariencia de que se está cumpliendo con la justicia y de que se está haciendo respetar los derechos humanos en el país buscando condenas exprés en algunos casos para justificar el que no se aplique el principio de complementaridad de la Corte Penal Internacional en el país pero yo creo que eso no no les va a servir como no les ha servido imagínate tú que dentro del lenguaje diplomático que se utiliza en estos casos el alto comisionado de derechos humanos la doctora Michelle Bachelet en su informe y en su posterior ratificación oral lo expresó que no basta con esos cambios de maquillaje que se le han hecho a la justicia porque se sigue viendo o se sigue percibiendo que no existe ni transparencia ni objetividad ni nada que se le parezca sino que viene siendo como un apéndice la oficina de asuntos jurídicos del régimen entonces mira yo creo que independientemente de lo que hagan por esta vía no van a lograr absolutamente nada hay un aspecto doctor Mora por ejemplo este tribunal cuarto de Caracas con competencia en terrorismo que dicta medidas de privativa de libertad y la lista aquí la tenemos usted conoce alguno de estas personas alguno de ellos sus familiares se han puesto en contacto con usted le han pedido ayuda asesoría y si no es así no importa ¿cómo actuaría usted en este caso? ¿cómo debe ser la actuación frente a un Estado que tortura frente a un Estado que allana frente a un Estado que atropella de la forma como lo estamos viendo? Bingo la única arma que tenemos nosotros es aparte de la razón la ley que es con lo que nosotros ejercemos el derecho en este país y contra esos abusos de poder contra esas digamos depravaciones judiciales a nosotros lo que nos queda es nuestra rectitud nuestros principios y la forma de trabajar que siempre hemos utilizado con la verdad por delante y esgrimiendo con las herramientas que nos da el sistema jurídico en Venezuela pues la inocencia de estas personas y quiero decirte que en la mayoría de los casos siempre lo hemos logrado porque la verdad nos asiste Bingo independientemente de que ellos al final de una manera absolutamente ilegal y arbitraria los condenen o les priven ilegítimamente la libertad o los mantengan detenidos bajo cualquier argucia pero nosotros lo hemos logrado evidenciar y por eso es que internacionalmente cuando estas cosas ya llegan a esas instancias pues es evidente que tiene que ser condenada este tipo de conducta y sobre todo en niveles en donde se evalúa esto como una política de estado que le da sistematicidad y que evidencia la posible comisión de crímenes es muy frustrante me imagino que para este señor Gabriel Blanco para Emilio Negrín Astudillo Cortés Meléndez y hay algunos que incluso han logrado declarar que se van a esconder que se van a enconchar porque saben de las amenazas que les han hecho que los van a agarrar en cualquier momento muy difícil para ellos y para sus familiares esta situación esperemos pues que esto tenga un final feliz lo más pronto posible para ellos y para sus familias porque lamentablemente eso cuando comienza no se sabe cuándo termina y es una pesadilla que involucra no solamente a la persona que se lleva sino al resto de su familia porque como lo han dicho los familiares de los presos y perseguidos políticos cuando meten preso a una persona meten presa a la familia hay gente que nos escribe doctor Mora y dice y esto es una frase mundial que sin justicia no habrá paz y entonces hay personas que están en la tesis que los venezolanos necesitamos reencontrarnos que necesitamos reagruparnos que requerimos de bueno de estar juntos nuevamente pero como como se hace cuando hay 20 años de delitos sin que haya justicia como como tú puedes como se logra el perdón como la gente eso que usted está diciendo por ejemplo pongamos el ejemplo de los presos políticos como como los familiares de los presos políticos pueden decir mira vale vamos a llegar a una ley de amnistía vamos a vamos a porque si no no vamos a no tenemos futuro como país hay que reencontrarse tenemos que reinsertarnos todos y estar activos y ser una sola familia venezolana nuevamente pero como se hace eso sin justicia no puedes no puedes tiene que haber justicia en esos casos tienen que establecerse las responsabilidades y tiene que haber por supuesto que lo va a haber cuando todo esto pase una suerte de justicia transicional y eso lo hemos hablado en otras oportunidades que lo han hecho otros países que han tenido conflictos tan importantes como el venezolano y bueno al final han conseguido su camino pero definitivamente tiene que haber una rectificación sincera y tiene que haber un cambio de todo esto que tenemos hoy en el país del tipo institucional porque mientras eso no haya un cambio profundo en donde haya separación de poderes y que cada uno digamos de los poderes atienda el llamado constitucional para el cual fue creado pues no vamos a tener absolutamente ningún cambio vamos a seguir viendo lo mismo y para que las personas víctimas de estos hechos de represión y de violación de sus derechos humanos pues tengan tengan paz tengan tengan la sensación de justicia pues tiene que haberla tiene que establecerse a ciencia cierta qué pasó cómo pasó la verdad que se llama y establecer las responsabilidades aquí en el lugar por eso que te digo mira esto no es tan fácil la cuestión no es que bueno ya no ha pasado nada y ahora estamos no no si ha pasado y por supuesto que ha pasado y que se lo pregunten a las víctimas y a los familiares de estas personas y bueno por supuesto si la sensación de tristeza y de pesar la tienen más de 30 millones de personas pues te podrás imaginar lo que sienten los familiares directos de las víctimas de esta situación y en esto de violación de derechos humanos usted en su intervención inicial mencionaba también las carencias cuando estamos sin luz cuando estamos sin agua cuando estamos sin conexión de internet etcétera y entonces eso es producto de la corrupción porque se robaron los dineros que estaban destinados para hacer el mantenimiento y las inversiones que se requieren para que eso esté óptimo pues no ese dinero es recuperable esas personas que están viviendo y dándose la gran vida fuera de Venezuela van a también a pagar por esos delitos cometidos deberían deberían y bueno en nosotros estará el mantener esa alerta viva para que cuando cambien las cosas pues haya justicia en este país bueno doctor Mora se nos agotó el tiempo alguna reflexión final que quiera algún mensaje final que quiera compartir con nuestra audiencia mira amigo Venezuela no puede quedarse en un rincón quejándose nosotros tenemos que ser proactivos y seguir adelante no tampoco crearnos unos espejismos que hay últimamente por allí que como mágicamente están vendiendo de que bueno ya esto se arregló y que estamos no, no así no o sea tenemos que ser conscientes de todo lo que ha pasado aquí y por supuesto yo soy partícipe de que en algún momento con el favor de Dios Venezuela cambie y nos reencontremos todos pero tiene que haber lo más importante que es la justicia porque si eso no ocurre y si no hay una reinstitucionalización del país no va a cambiar nada de lo que estamos viviendo esa es la restricción muy bien excelente como siempre el doctor Omar Moratosta gracias doctor un gran abrazo Omar Moratosta las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá como siempre de ustedes y recuerden amigos el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana el representor por todos los medios conmigo